¿Qué pasa con los pacientes que tienen problemas psíquicos? Bueno, algunos pacientes han muerto los que tienen problemas psíquicos. Por lo menos hay una pastilla que se llama fenobarbital. No se consigue en ninguna farmacia. Tienen ya el VH convertido en SIDA y ya se avanza. Algunos retrovirales se consiguen, otros no. Gracias por ver el video.